Música Volver a reactivar el amor por Betulia fue lo que motivó e impulsó a Oscar Ortega Gil Crear la ruta del color con unos entusiastas muchachos, los amigos del parque Música En este documental le estaremos mostrando el proceso de decoración de la casa de la señora Edelfina Ortega Ahí le están mostrando a la niña Edelfo el diseño de decoración de su casa Edelfina Ortega ¿Cuántos años tiene? 104 ¿104 años? Este año por 103 ya ha volcado 104 Uniendo uno por otro y ahí armaba su colcha Y así quedaban las colchitas, todo esto fue un motivo de la... A cada hijo le iba regalando su colcha, iba vendiendo Las hacía y la gente se las compraba, uh Ella los vendía por ahí como a Finca, a San G. Pedro Y se las compraba para hacer también borros de colchones Ella armaba cuando le veían... Hágame uno para un borro Para un borro y le ponía... Claro, le ponía... El plástico y todo Sí... Hobby de ella Cuando ella dejó de trabajar allá en la finca Que trabajaba Entonces ella se vino para acabar el pueblo y agarró ese arte De puro coser Me cuenta que hace dos años fue que se... Sí, hace dos años que dejó de coser porque... Y eso tenía la tierra vista buena Todavía tenía y ella misma ensaltaba su aguja No había que... Tenía cinco agujas así Las enjebraba todas así Y ahí después que se la acababa Ella misma las enjebraba Ya después sí, ponía uno porque ya había otro ¿Nieto? Sí Bueno, entre... Mi nieto y nieto y tantas nietos tengo cuarenta y cuatro ¿Cuarenta y cuatro? Hombre Entre nieto, vi nieto y nieto Ella celebra su cumpleaños todo Porque ahora soy la segunda viñeta Bueno, esta es parte de la descendencia de la abuela Delfina Somos nietos Mis nietos Mis nietos Mis nietos Mis nietos Tataranietos Bueno, mi abuelita tuvo siete hijos Tiene dieciocho nietos Veintidós Tataranietos Bueno, ella suma cuarenta y cinco descendientes Que excelente Tiene ciento tres años Ciento Tiene una vida por delante Historias Una pues... Una historia de vida que contar Hoy estamos plasmando su vida, su alegría En las colchas con retazos de colores, de telas En las que ella se inspiró Pues toda la vida Ya Y... Y ella dijo Hoy hay fiesta en mi casa Hoy hay alegría Que bueno Y... Está muy feliz por eso Son ciento cuatro años Que va a cumplir Que nos sentimos tan dichosos De tenerla De compartir De mirar De mirar que todavía está consciente De... De muchas cosas Que se da cuenta De lo que está pasando Y eso le llena de alegría Ahí podemos observar el diseño Hecho por Oscar Ortega Gil Y ahí los maestros Eh... Empiezan a preparar los colores Para... Comenzar a decorar la casa Le eche el poquito negro Y si lo quiere más aclarear Le eche el poquito amarillo Se va a hacer... Se va a hacer... Amarillo Y se le va a hacer un poquito de blanco ¿A cuál? El del marco El del marco Ah por eso Amarillo con blanco Y este es amarillo con blanco No, pero si quieres preparándolo Ahí te echemos Prepárate 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 medio galón Eh... Aquí hay unos grandes Y excelentes pintores Reconocidos en el municipio Anselmo Gin Está Alberto Mendoza Podinar Barreto Entre otros Y ya ellos tienen Demasiada experiencia Los trazos iniciales Lo... Lo hacen los maestros Dándolo como base Para que posteriormente Ya los muchachos Que están colaborando Y los niños Empiecen a dibujar Y a pintar la casa Con los colores Que han preparado Los maestros Eh... Inicialmente Los amigos del parque Van plasmando En la fachada de Bareque Los colores que previamente Ha diseñado Oscar Ortega La ruta del color La ruta del color Es una iniciativa De gran Originalidad Con el propósito De constituir Una ruta cultural Que promueva El turismo Y reactive En la economía En el municipio De Betulia La obra de arte Una verdadera obra de arte Lo que hicieron los muchachos amigos del parque Con esta decoración, la colcha de retazo En homenaje a la señora Delfina Ortega Ahí podemos observar a la niña Delfo Ortega Con su casa decorada en homenaje a su colcha de retazo Nosotros no solo aceptamos los aportes de venir, ayudar y pintar Sino también dejamos un número en Neki O si quieren colaborar con pintura Todo lo que ustedes consideren que es importante para seguir creciendo como proyecto Y ahí dejamos el Neki, las cuentas, Bancolombia Y nada, les agradecemos mucho Y en caso de que quieran integrarse de cualquier forma Vamos a estar súper agradecidos Y no solo nosotros, sino los mismos habitantes de la vivienda Edgar de la Osa